Música Haz tuyo el Perú y sigue nuestra ruta, soy Zonalituesta y te invito a compartir conmigo esta nueva historia La fiesta, la fe en el señor de Coyuriti, desde las alturas de Okungate en la provincia de Kispicanchi en la región Cusco Tú ya sabes, quienes somos, somos costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos Señor de Coyuriti, los peruanos ¡Caitate a Coyuriti, los peruanos! Música 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 Es por él que estamos aquí. Acurrucados bajo el plástico, mirando la nieve o admirando el inmenso cariño de los fieles Por él, es un milagro delinear el recorrido que empezamos en el Cusco Y continuamos por la interoceánica hasta llegar a Okungate y Maguayani Para empezar el camino a pie de 8 kilómetros y medio hasta el santuario Música En la hollada de Sinacara, en el distrito de Okungate, en la provincia de Kispicanchi, en la región Cusco Se realiza una gran peregrinación Esta peregrinación, en homenaje al Señor de Coyuriti, ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad El año 2011 Aquí vienen miles de gentes a rendirle honores, a agradecer un milagro O a pedirle una gracia Este Cristo, el Cristo campesino, está emparentado con el Apu Está emparentado con la nieve, con la cultura andina Aquí estamos, a 4.800 metros sobre el nivel del mar Nosotros, las naciones, siempre vamos a tratar de preservar De conservar esa memoria colectiva que nos han dejado nuestros ancestros Y que nosotros también tenemos que seguir transmitiendo a las generaciones que vienen viniendo En cada nación tenemos las comparsas muy tradicionales En Kispicanchi tenemos el Chunchu, el Huaydi Chunchu, el Pucapacuri que le llamamos Tenemos el Capacoya y el Ucucu Esas tres danzas o las tres comparsas son las más tradicionales Que generalmente se van a encontrar en todas las naciones Nosotros somos una de las naciones antiguas junto con Paguartambo, la nación Kispicanchi Es cierto, hay dos naciones antiguas, Kispicanchi y Pau Cartambo Pero hay otras seis más Son ocho naciones las que peregrinan al señor de Coyuriti Y una de esas naciones es Anta Anta es una nación muy organizada Hace 12 años llegaba pues al santuario con dos o tres comparsas Hoy lo hacen con 43 más o menos Y gracias a la disciplina y al orden que pone la familia Ortiz de Orué Ellos realizan un acto simpático el día lunes Los pavluchas verdes y amarillos suben a lo alto del cerro Y forman las siglas de la nación Anta y una cruz Debajo de ese cerro comienza una asamblea Donde participan todos los integrantes de esta nación Claro, y vemos arriba en el cerro Que están los pavlos también formando justamente el nombre de Anta Y está una cruz, ¿no? Esta también es una costumbre de usted Sí, es una sigla de donde yo cuando Desde aquellos tiempos yo estoy metido acá dentro de la junta directiva de la nación Desde su creación, te diré Entonces hemos intentado hacer estas siglas de nuestra provincia Que ninguna nación lo hace Ninguna nación lo hace Entonces hacemos ver a toda la feligresía A todos los feligreses Que la nación Anta, que la provincia de Anta Está aquí en el santuario Y esta reunión es de las 42 compases Que ahorita nos encontramos aquí en nuestro santuario Bajo el cerro se juntan los integrantes de la nación Anta Quienes no solo se reúnen para la peregrinación Sino también para diferentes actividades que se realizan durante todo el año Hay faenas en las que tienen que participar Respetando los acuerdos del Consejo de Naciones Que agrupa a las 8 naciones que existen en la actualidad Y eso es lo que ahora evalúan Si se ha cumplido todo Si se ha cumplido o no Y que hay más falta de ser Que podemos hacer durante todo el año Que podemos hacer para mejorar de nuestras costumbres Que podemos hacer para que engrandezca la hermandad o la nación Anta Hemos visto y dicen que es por primera vez Que ha venido el párroco de Anta Y está confesando a los devotos Incluso él les pone una penitencia Y ellos la cumplen allí mismo De las danzas hemos visto más Las típicas, las no tan típicas para mí Por ejemplo, saxa Esa danza que trae la nación paruro Donde los varones o machos Lucen un traje hecho de la salvagina Esa planta que crece en los árboles viejos Llevan un sombrero llamado achupaya Y un bastón Jaiara Parece una puya de Raimondi Después de la nevada Danzaban ante la cruz La última estación antes de llegar al santuario Los integrantes de la danza mestiza Coyacha A los sillas los hemos visto cerca a Jasguanapata Donde oficialmente bailan los danzantes Las chunchachas de la nación Tahuantinsuyo También se cruzaron con nosotros El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial Ha inscrito La peregrinación al santuario del señor de Coyoriti En la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad A propuesta de Perú Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Así es La peregrinación del señor de Coyoriti Ahora tiene un reconocimiento mundial Y esta es la primera celebración Luego de esta declaratoria hecha por la UNESCO Estamos aquí Reconociendo saberes Y como hoy es lunes Llevan los integrantes de la nación Pau Cartambo Y todos se preparan Para participar en la procesión del señor de Maguayani Y la Virgen Dolorosa Y la Virgen Dolorosa El programa de la peregrinación del señor de Coyoriti Que elabora en la hermandad del señor de Coyoriti Y el Consejo de Naciones Pues tiene como evento inicial El día de ascensión del señor Es decir En este día de ascensión del señor Hay dos procesiones Hay una procesión del señor de Maguayani Y la Virgen Dolorosa Que van desde la comunidad de Maguayani Al paraje de Sinacara Y también está la procesión del señor de Tayancani Y la Virgen Dolorosa Desde la localidad de Ocongate Hasta la comunidad de Tayancani Nosotros hemos empezado desde Cristo a ascensión Desde ahí se empieza prácticamente Lo que es la fiesta de Coyoriti Con las procesiones que se ha dado De Ocongate hacia Tayancani Tanto también de Maguayani Acá al santuario Las dos imágenes representantes A Coyoriti Que se hace a las 24 horas ¿Por qué? Porque la sensación de encontrarte con un dios Es fuerte Porque acá en Coyoriti Nos encontramos prácticamente con dos dioses La Santa Tierra Pachamama El dios que es Coyoriti Estas dos imágenes Que estamos viendo ahora en procesión Y que se van a encontrar en algún momento Pues son la Virgen Dolorosa Y el señor de Maguayani Ellos participan también De la procesión de las 24 horas A la Virgen la hemos visto paseando Bajo una sombrilla colorida Igual que el señor de Maguayani Son las llamadas achiguas Un decorado que preparaba el papá de Isaac Y ahora él lo está rescatando Acá adelante ya también lleva espejos Y esos espejos Se puede decir como mar Algo así como luna Y también la sombrilla Que trae unos caídos bonitos Y esas cosas se llaman arco iris Lo que decimos soto También hay las cuatro estaciones del mundo Lo que decimos otoño, primavera, invierno Y esas cosas actúan en esa sombrilla Los antiguos Antiguamente me comentaron mis papás Mis abuelos Eso miraban Este año va a ser bueno Este año va a ser mal en eso bailar Notaban los antiguos Música 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 Han llegado al templo La Virgen Dolorosa Y el señor de Maguayani En el Nevado Las ocho naciones Han colocado sus calvarios o cruces Ya es momento De que los comisionados desciendan El movimiento Sigue en el santuario Música 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 Los pabluchas de las ocho naciones Han subido al nevado en la madrugada Y luego de realizar sus juegos y rituales Pues bajan y bajan En medio de un esplendor alucinante Casi como en competencia Reconocemos a los integrantes de la nación paruro Que adelantan a los de Quispicanchis Ellos llevan pues las banderas amarillas y negras Y mientras avanzan pues el sol va saliendo Y como es una costumbre arraigada Que hay que respetar Pues todos se arrodillan y hacen el alabado Música 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 Seguimos con el Chakiri El baile del Señor Y una comisión de cada nación Que se encarga de llevar el calvario Esta cruz la han subido al nevado el día anterior Luego de la misa de pabluchas Y antes de la procesión Antiguamente pues estos pablos Estos pablitos Bajaban del nevado Llevando un pedazo de hielo en la espalda Este hielo llegaba Hasta la fiesta del Corpus Christi Música Han llegado a la puerta de la capilla de la Virgen de Fátima En Mamachapata Los pabluchas de Quispicanchi Traen el madero Y vemos a Pucapacuris y Chunchos A los Capacoya de Andahuaylías Recibirlos y acompañarlos En este alabado Música 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 ¡Gracias! Según la creencia, ellos, los sucupus, los pavluchas, suben al hielo para traer al señor de Coyuriti, que se ha ido hasta allá, alejándose de la fiesta. Lo atrapan, cuenta el relato, en la fila que tiene forma de rosario, y lo regresan al santuario. ¡Gracias! 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 lo mismo que ellos anteriormente y después van a seguir realizando las naciones. Este día es muy especial, estamos en el día principal de la festividad en honor al señor de Coyurit. Desde distintos ejes del nevado van apareciendo las naciones, aún quedan algunas. Arriba, a lo lejos, vemos a los integrantes de la nación anta. Y en los pies del nevado avanzan los de Tahuantinsuyo, vendrán luego los Yurubapa. Realmente esto es muy intenso, hay mucho color, muchísima fuerza, mucha energía de quienes participan en esta celebración. Desde el nevado han bajado todas las naciones, en este momento se está bajando la nación Urubamba. Ellos con mucha fuerza, sus pablitos, sus danzantes que los acompañan. Y así es la cosita. La misa es en el atro del templo. La gente se junta en la plataforma donde bailan los danzantes. Y el reverendo Oscar Morelli oficia la ceremonia litúrgica. Momento especial para los peregrinos. Han pasado tantos días, han repetido la historia, han tocado al Cristo en la roca, han comprado una casa en Mamachapata, han dejado una vela, han subido y bajado del nevado. Preside en el acto el señor de Maguayani, en representación del señor de Coyuriti y la Virgen Dolorosa. Marcaré tres momentos emotivos de la celebración. Cuando el padre Oscar Morelli levanta la imagen del señor de Maguayani y le enseña en señal de bendición ante la gente y ante el espacio físico donde están, este acto lo repite también con la Virgen Dolorosa. Cuando los Coyas cantan esa canción típica, tan emotiva, despidiéndose, pidiendo bendición al Taitacha. Y al final de la liturgia, cuando todos pugnan, apretojados, desesperados, que el agua bendita los alcance y levantan sus cuadros, sus botellas, sus imágenes para que se sientan benditos. Luego de la bendición, pues comienza esta procesión de las 24 horas. Una procesión muy sentida, donde participan todas las naciones. El señor de Tayancani, de Maguayani y la Virgen Dolorosa, pues avanzan en este recorrido que terminará en Okongate. Es la ceremonia anual de despedida del santuario. Félix, celador de la nación Pau Cartambo, ya me había contado la leyenda de Marianito Maita, de cómo este pastorcito jugaba con el niño Jesús, de cómo apareció el Cristo en el árbol de Tayanca, y cómo se lo tuvieron que llevar hacia Okongate. Y después, como era un desierto, toda esta parte era nevado. Entonces, para evitar cosas, se lo cortaron. Y ese crucifijo lo cortaron y se lo llevaron por la lomada hacia Okongate. Porque la gente antes se dijeron, ¿cómo un señor va a estar aquí arriba en nevado? Si no, mejor nos llevamos al pueblo. Es por eso que hacemos esa costumbre de 24 horas por la lomada, donde descansaron, cómo llevaron al señor. Y el señor, el que han cortado, se encuentra en España. Porque esa fecha, a Perú le estaban manejando los de España, los viernes, todo. Es por ahí que se encuentra la imagen. Y las réplicas que hacemos son las que han mandado de España. Pero todos están ahí atrás viniendo. Sí, sí, ya están acá ya. Hacen el cambio y dicen que ya... Ya llegan. Entonces se van hasta allá, ¿no? Sí. ¿Hasta ahí donde está juntándose la gente? Sí, donde está ahí empieza el... Ellos pertenecen a la nación de Kispikanchi. Están y han avanzado durante el día, la noche, caminando en esta posesión de las 24 horas. Y vamos a llegar al punto donde se va a realizar este intialabado que esperamos tener la suerte de poder verlo y mostrarles a ustedes. Bueno, Alberto, en otro escenario, estamos ustedes después de una larga caminata que todavía continúa. Están aquí. ¿Qué haciendo en este momento las dos naciones? Kispikanchi y Pau Cartán. Antes de todo, muy buenos días. En este momento estamos ya preparados las dos naciones antiguas. Estamos a la espera de nuestro señor de Magoayani, que está en proceso de 24 horas. Y a cada uno de los minutos ya se aproxima el lugar. Y desde acá tenemos que acompañar, las dos naciones tenemos que acompañar para dar cumplimiento a un ritual que tenemos allá en India alabado. Eso se da una vez que sale el sol. Esta costumbre es muy antigua, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Esta costumbre es de las más antiguas y esta es lo más importante y lo más trascendental que hay en esta próxima 24 horas de la predignación. Estamos esperando la llegada del señor de Magoayani y esta tradición la realizan de las dos naciones más antiguas, que es Pau Cartán y Kispikanchi. Exactamente. Cuéntame un poco cómo es la participación, cómo es este momento para ustedes como nación. Para nosotros, nosotros venimos de, somos casi 38 a 36 danzas, pablitos, digamos, comparsas que participamos en nuestra, en la nación Pau Cartán y siempre estamos identificados, siempre, digamos, las dos naciones que son Pau Cartán y Kispikanchi. Para nosotros es un orgullo, digamos, de cada año que llevamos nuestras costumbres, esperamos al señor, digamos, como que, digamos, están esperando los señores caporales, los bandereros, los soldados de atrás, también hay los hermanos antiguos que siempre estaban con esas costumbres, tras de uno, ¿no? Enseñándonos nuestras costumbres, que es el ritual de Pau Cartán. Las dos naciones base de esta peregrinación, Kispikanchi, que representa al Anan, y Pau Cartambo a Lurín, de acuerdo a la complementariedad de arriba y de abajo de la herencia andina, se han ubicado para recibir al señor de Maguayani y a la Virgen Dolorosa. Las otras naciones, como Kanchis, por ejemplo, que reconocemos por sus banderas celestes, se han venido con el Cristo. Y es más, la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha permitido que esta vez haya mayor participación y podamos observar la presencia de todas las naciones. ¿Y cómo es el ritual acá? Patita es el entrego, que vamos a acompañar al señor, que vamos a acompañar como guardianes, soldados del señor, que es acompañado por los dos costados, los de Pau Cartambo y Kispikanchi. Llega la imagen, acompañamos hasta la lomada de allá, lo llamamos Intia Laval. En allá hacemos un ritual, lo hacen los puintos de Pau Cartambo, ellos hacen un ritual justamente al momento que el sol empieza a dar sus primeras luces ahí. Terminado ese acto, nos trasladamos a la otra loma para saludar hacia el otro lado, que ya estamos cerca de Tayancani ya. En Tayancani esta imagen se queda y de ahí es levantada otra imagen hacia Okongat. Esperaremos el alba, allá en la cima de la lomada, en la jurisdicción del poblado de Tayancani. Las comparsas diversas que han llegado con la procesión o han subido como yo desde Okongate, ya se están ubicando. Hay muchos, obviamente, que han caminado desde ayer al mediodía en este recorrido de las 24 horas. No sabemos desde cuándo ha sido diseñada esta linda procesión de 24 horas, que saliendo de Sinacara llegamos a Yanacancha, lugar para descansar. Y justamente a las 9 de la noche, ha sido pues que salió la luna y ahí se hace un alabado, un homenaje a la luna, una diana de agradecimiento entre nosotros, abrazarnos que estábamos bien en Yanacancha. Luego emprender a las 9 y media de la noche la procesión continúa hasta el tialabado, sin descansar. Hay unos alabados en ciertos apachetas, en lugares donde se ha diseñado, y ahí se hace pues todo el homenaje y continúa la procesión sin descanso, hasta el tialabado. Los Pucapacuri son los habitantes de la selva y son los guardianes del Señor. Por eso siempre y a cada instante están cerca de Él. Antes de que salgan los primeros rayos solares, acomodan y veneran a las imágenes del Señor de Maguayani y la Virgen Dolorosa, que acaban de llegar hasta aquí. Estos personajes de plumas son los favoritos del Cristo, dicen, porque según la leyenda, Marianito Maita bailaba el chuncho con su amigo el niño, llamado Emanuel. Inti alabado, el saludo al sol, al padre Inca. Después de ese momento sublime, pues entra la alegría de haber cumplido y los danzantes, los peregrinos, comienzan a saludarse, a despedirse entre ellos. Es un momento especial, es el Huatascam. Hasta el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las danzas que acá bailamos todavía, como el pavlucha, el capacuri, el extranjero, el mayunpure, el jabampure, los que hoy día hacen homenaje al Señor, son danzas que perduran desde lo que siempre ha sido nuestra época. Nos dicen que nos han manifestado algunos estudiosos y algunos que también nuestros padres nos han comentado de que estos danzantes inclusive serían desde los 1900, desde 1650. Es lo lindo de esta memoria colectiva, estos hermanos que cantan, bailan, nosotros somos danzantes también, cantan, bailan para que nuestra música, que se una junto con el danzante, se una junto con los hombres que vienen de diferentes sectores, solamente a decirle al taitacha que estamos y también a adorarle al sol, a la luna. Y alguna vez, algún sacerdote nos lo ha dicho, ustedes son católicos a la peruana, creen en el taitacha coyorite, creen en la luna, creen en el sol y creen en la pachamama. Ustedes son completos y estamos así. Ustedes son completos y estamos así. Luego del Inti alabado, pues las naciones han cubierto toda esta zona con su color, también en un ritual que ellos realizan desde hace muchísimos años. Y a la imagen del señor de Maguayani, pues está llegando a este punto donde será la despedida para el gloria, bajen en un símbolo de hermandad entre las naciones. Y a la imagen del Inti alabado, pues está llegando a este punto de despedida para el 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 despedida. Es para sorprenderse, para admirarse, para saber por qué esta peregrinación y sus detalles son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Este es el simpai o kenko. Este zigzag que une a las naciones, que une a los pavluchas, es un tejido, es un símbolo de hermandad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de iniciar la última recta hacia el templo de Tayancani, todos, sin excepción, debemos detenernos. Desde un lado de la lomada, observamos a la ararigua de los Pucapacuri de arriba, que empieza a comunicarse con gestos y movimientos, con otro ararigua de los Pucapacuri de abajo. El ritual está a cargo de la nación de Paucartambo. Don Sixto, a quien encontramos luego, nos contó. Es un rito que se hace hace años. El que viene por arriba es Patamporej. El que viene por abajo es Mayumporej. Entre ellos se entregan, el que está arriba nos entrega el señor. Entonces nosotros tenemos que llevar al templo de Tayancani. Solamente con las veñas de las manos y el cuerpo que se mueve, se saludan tipo chuncho, que representa a la selva. Y estos personajes están durante toda la fiesta del señor de Coyuriti, ¿no? Son más importantes en el santuario del señor Coyuriti. Pucapacuri se llama eso. Están más importantes. Ellos son adelante del señor Coyuriti. Estamos mirando ya cómo están bajando todos ellos con el señor. Él es el señor de Maguayán, en realidad, ¿no? Efectivamente, este señor vive en Maguayán y todo el año. En la ascensión del señor sube hacia Sinacara. Él hace la procesión del día lunes. Y luego la procesión de 24 horas hasta acá en Tayancani. Acá en Tayancani hoy día vamos a hacer retornar al señor que vive en el distrito de Ocongata, en el templo San Pablo. Porque también él subió en ascensión del señor. Son dos imágenes que están en esta procesión y que tienen pues cada uno su historia particular. Y bajo Danzantes, bajo Chakir, van a retornar ambos. Justamente en este momento vemos, por ejemplo, ya llegando las comparsas, especialmente los pablitos. Y después del recorrido desde Sinacara, del santuario señor de Coyuriti, más de 50 kilómetros, ¿no? Y en Tayancani están haciendo un saludo, ¿no? Saludo. Después de haber hecho el alabado de Inti, o sea, saludo al Inti-Taita o al Sol. Y obviamente usted ha visto impresionante las comparsas de las ocho naciones que se han constituido en el lugar. Justamente eso comentábamos mientras bajábamos, ¿no? Veíamos más gente, más color y sabemos pues que también tiene mucho que ver el hecho de que la peregrinación haya sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Definitivamente creo que el reconocimiento es totalmente justo que UNESCO ha declarado como Patrimonio Cultural del Mundo. Justamente esta coyuntura permitió que haya mayor presencia de peregrinos, visitantes y es más también nuestra carretera interoceánica que tenemos ya totalmente preparado. Y pues tuvimos este año, por ejemplo, estuvieron, estimamos que más de 100 mil personas hayan participado en la festividad del señor de Coyuriti. ¡Gracias! ¡Gracias! Ubicadas las imágenes, hay licencia para descansar, al menos un rato. Con Armando buscamos esos rocotos deliciosos, un ají bien lavado y sin mucho picante, relleno de arroz y picadillo de verdura, más su agregado, esa crema de tortilla que le da el toque. Es muy feliz y más cuando Armando habla de que en su gestión están dándole fuerte a la reforestación. Piensan sacarle la vuelta al cambio climático y lograr mejores fuentes de desarrollo para Okongate. Bueno, yo ya estoy en Okongate y desde aquí puedo observar como por este cerro pues están bajando ya los danzantes, los peregrinos, las naciones con sus pablitos, anunciando pues que ya el señor de Tayancani pues va a llegar aquí. Como hemos visto pues el señor de Maguayani se fue ya a su lugar de origen y el señor de Tayancani que tiene que llegar aquí a Okongate está realizando ese camino. Aquí recién vamos a concluir con esta parte de la celebración. Bendito y alabado sea santísimo sacramento del altar, asimismo bendita y alabada sea santísima siempre Virgen María, concebida sin pecado original y sin inmaculada concepción. Son momentos muy emotivos realmente, la nación Quispicanchi también está terminando su peregrinación. Hemos hecho un largo recorrido, de verdad yo estoy muy emocionada, he aprendido mucho y espero que ustedes también lo hagan. Así que los espero la próxima semana con un nuevo relato que acostumbres, el verdadero espíritu de los peruanos, porque la tradición seguirá contigo. Chao. Muchísimas gracias. Y les vaya muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, no olvides. Le llamo señorita. Gracias, gracias. 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 Gracias.